Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se acaba de burlar de todo el mundo en esta guerra en Ucrania que parece no termina, sino que comienza a agudizarse. Quédense al final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo. En esta invasión que está experimentando Europa en este momento y ha desestabilizado prácticamente a todo el mundo. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, que de un día para otro decidió de manera unilateral invadir Ucrania y comenzar una guerra que no solamente ha desestabilizado Europa, sino que en este momento también ha impactado de manera indirecta a casi todos los países del mundo. Un presidente que decidió justamente comenzar esta guerra en contra de toda la comunidad internacional y que el día de hoy se ha burlado de manera premeditada, ha engañado prácticamente a todos los países del mundo, especialmente a su enemigo Ucrania y también a los Estados Unidos de América. La mañana después de que funcionarios rusos habían anunciado de manera oficial que iba a haber una desescalada militar alrededor de la ciudad de Kiev, también alrededor de la ciudad norteña de Chernihiv, un alto funcionario ucraniano dijo el día de hoy miércoles que no había área sin sirena durante la noche en todo el país de Ucrania. Fíjense lo que significa esto y lo grave de esta situación. Yo lo he venido alertando durante las últimas semanas. Vladimir Putin y la Federación Rusa es un país y una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad en el mundo porque ellos le han demostrado justamente a todos los países durante mucho tiempo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pues Vladimir Putin le dijo al mundo nos retiramos de Ucrania, vamos a retirar nuestras tropas de Kiev, vamos a retirar nuestras tropas hacia el este del país en una clara señal justamente de que las tropas rusas no podían con su enemigo, de que las tropas rusas no podían tomar la ciudad de Kiev, la capital de ese país, un signo del deterioro que tienen las fuerzas armadas rusas en este momento. Pues Vladimir Putin optó por decirle a todo el mundo nos vamos a retirar y resulta que anoche y el día de hoy los bombardeos incluso se han intensificado alrededor de estas ciudades lo que hace pensar a toda la comunidad internacional que este anuncio que Vladimir Putin había hecho no es más que una burla y un engaño que se ha tratado de aprovechar de un enemigo mucho menor como lo es el caso de Ucrania para poder seguir justamente con sus planes de continuar apoderándose de ese país. Hubo una alarma aérea en todo el país durante la noche, así lo dijo el asesor del ministro del interior ucraniano. De hecho, no hubo ningún área de todo el país en donde no hubo sirenas. Ustedes saben que estas sirenas suenan cuando vienen justamente ataques aéreos y bombardeos por parte del ejército ruso. De hecho, no hubo ningún área sin sirena por la mañana. Se repitieron también en particular en Donbass, también en algunas otras regiones del país y en la ciudad de Kiev. La ciudad justamente que Vladimir Putin dijo que ya no era un objetivo para ellos y que iba a retirar las tropas alrededor de ese territorio. Hubo también bombardeos en Chernijí, la otra ciudad que Vladimir Putin también había anunciado justamente que se iba a retirar. En Kiev varios cohetes fueron derribados sobre la capital gracias al sistema antiaéreo que tiene la capital, que ha sido previsto justamente en caso de bombardeos y que con el apoyo de la comunidad internacional han obtenido a lo largo de los años y especialmente durante las últimas semanas. Recuerden la OTAN y especialmente los Estados Unidos no se están involucrando de manera directa en este conflicto, pero están apoyando militarmente los esfuerzos de Ucrania para continuar resistiendo y lo más importante repeler al enemigo invasor que se encuentra durante el último mes dentro de su territorio. También este asesor del Ministerio del Interior describió la situación en las ciudades sitiadas de Chernijí y Maripúl como una situación muy difícil también alrededor de la capital. Hubo algunos informes de combate cerca del suburbio occidental de Irpin durante toda la noche, así lo dijo este funcionario, en un comunicado para alertar a la comunidad internacional que la Federación Rusa lo que ha hecho prácticamente es engañar a todo el mundo por completo. Recordemos durante las últimas horas casi todos los países del mundo se habían alegrado porque Vladimir Putin y Rusia habían dicho que iban a comenzar justamente esta desescalada militar, como ellos lo llaman en Ucrania, pero al parecer las acciones el día de hoy han demostrado totalmente lo contrario, lo que llena de preocupación que más víctimas pudieran incrementarse en las próximas horas y que este conflicto en lugar de terminar comienza a agudizarse en este momento. Así que no hay necesidad de decir hasta ahora que los rusos están reduciendo la intensidad de las hostilidades en las direcciones de la ciudad de Kiev y la ciudad de Chernihiv, así lo dijo este funcionario el día de hoy, para aclarar la situación real de lo que está ocurriendo en el terrero. Recordemos, ellos hacen unos informes prácticamente diarios de la situación de la guerra a nivel general, especialmente en las zonas donde las tropas rusas se encuentran en este momento. Recuerden que las tropas rusas rusas en general no han podido avanzar por todo el país por la grave resistencia, feroz por parte del pueblo ucraniano y de sus fuerzas armadas. Prácticamente son las zonas del este y del sur que tienen tomadas por parte del ejército ruso, pero no han podido tomar la mayor parte del territorio, pues estas regiones que pensaron que el ejército ruso iba a comenzar a retirarse, al parecer todo indica totalmente lo contrario. Podemos decir que sí, de hecho ciertas unidades y equipos se están moviendo hacia el territorio de Bielorrusia, así lo dijo el funcionario, pero parece más una rotación y lamido de heridas que un cese real de las hostilidades, así lo dijo este funcionario el día de hoy. Resulta que las tropas que se están moviendo supuestamente hacia Bielorrusia, que están saliendo de Ucrania en este momento, al parecer están saliendo pero para reabastecerse, para curarse justamente de las heridas que tienen sus soldados en este momento y para poder tomar más energía para regresar y continuar bombardeando y masacrando a todo un pueblo como es el caso de Ucrania. En la ciudad de Irpin, las fuerzas ucranianas habían descubierto muchas minas, también algunas trampas explosivas, incluidos cuerpos con trampas explosivas mientras se despejaban el área, así lo dijo el funcionario del Ministerio del Interior. Esa afirmación no pudo ser verificada de inmediato por parte de los medios de comunicación cuando recibieron el informe, pero se encuentran en este momento tratando de diagnosticar cuál es la situación real en el terreno. Por lo tanto, una gran solicitud para todas las personas que quieren regresar a sus hogares, por favor esperen, no lo hagan todavía, no regresen a sus casas, se anunciará oficialmente cuándo pueden ingresar a la ciudad, así lo dijo el Ministerio del Interior de Ucrania. Y esto es lo más grave de la situación. La gente por un lado se llenó de alegría, el pueblo ucraniano que ha tenido que salir corriendo, abandonar sus hogares para poder salvar sus vidas, incluso después de este anuncio por parte de Rusia de que se comenzaban a retirar, ellos pensaron, bueno, vamos a regresar a nuestros hogares, ya que los rusos se retiran, podemos regresar nuevamente a nuestras casas. Pues el Ministerio del Interior le está diciendo a todas estas personas, no cometan ese error, los rusos no se han ido y por el contrario ahora están atacando incluso más que antes. Pero fíjense lo que dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que por cierto también dio una actualización acerca de esta situación. Algunas unidades rusas han regresado de manera oficial a Bielorrusia después de sufrir grandes pérdidas en el campo de batalla en Ucrania. Así lo dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en una de esas actualizaciones diarias que ellos hicieron acerca de la inteligencia que han recibido por parte de Ucrania, también de Rusia y todos los informes que ellos tienen de lo que está ocurriendo de manera cierta y certera sobre el terreno. Las unidades al parecer están regresando, pero para reorganizarse y reabastecerse en Bielorrusia. En lo que el Ministerio de Defensa dijo que era una indicación de que las dificultades logísticas que Rusia está teniendo en Ucrania son bastante graves, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando vuelvan a tomar justamente y a reabastecerse en Bielorrusia, pueden regresar nuevamente a seguir masacrando a todo un pueblo. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.